Esta es La Gota 24, soy Tisha Clements y hoy os quiero hablar de no tener miedo a la hora de compartir aquello que sabes que es verdad. Y creo que demasiadas personas andamos frenándonos a la hora de compartir algo porque tenemos miedo sobre todo de qué va a decir la otra persona. ¿Qué puede ser que estén pensando de mí si les cuento esto? Esto puede ser pues hablarles de los aceites esenciales, contarles de tu oportunidad de negocio o cualquier otra cosa que les quieras proponer. Entonces es bastante lamentable que evites que tu persona de contacto pueda tener un buen resultado con lo que sea que les quieres ofrecer solamente porque tienes miedo de lo que piensan de ti. Realmente si tienes el foco de atención puesto en ti mismo, qué van a pensar de ti, cómo te vas a sentir tú o esto es algo desconocido, no sabes bien cómo hacerlo, a lo mejor eres nuevo en esto. Estás centrando tu atención en ti mismo. Si centras tu atención en la otra persona, en el bienestar de la otra persona y que esa otra persona se sienta bien y tenga un buen resultado y realmente estés buscando solucionarle un problema, entonces no vas a estar tan pendiente de qué pasa contigo, vas a estar pendiente de dar un buen servicio a la otra persona. Y cambiar el foco de atención de esta forma realmente es una clave para conseguir un buen resultado, conseguir salir adelante sin miedo y poderles compartir eso que quieres compartir. Hoy estuve grabando un módulo para el curso que estoy enseñando de cómo trabajar en marketing en red online y es un módulo de perderle el miedo a trabajar en vídeo. Y estaba ahí comentando precisamente esto, que cuando haces algo que es nuevo para ti, el cerebro reptiliano te juega la mala pasada de decirte esto puede ser peligroso. Entonces, ten en cuenta que muchas veces sentimos un miedo paralizante ante algo desconocido simplemente porque es algo nuevo y tu cerebro está entrenado para advertirte de que cuando pasa algo nuevo potencialmente podría ser un peligro de muerte. Y en realidad, generalmente, hacer algo como hablar con otra persona no va a suponer peligro de muerte, no en estos contextos. Ahora, depende de qué vídeo hagas puede ser que te cierren el canal hoy en día porque realmente no hay libertad de expresión como creemos que hay, pero esa es otra historia. A lo que iba es que cuando estás sobre todo hablando individualmente con un amigo, con una persona, con un conocido y queriendo transmitirle un mensaje de algo importante, ten en cuenta que las sensaciones de miedo que puedas sentir generalmente no vienen de tu intuición, vienen de tu cerebro reptiliano y vienen también del condicionamiento social que podamos tener de terceras partes externas. Entonces, ten en cuenta eso para no autosabotearte en cuanto a poder conseguir un resultado con lo que quieres en tu vida. Y ese es mi mensajito para el día de hoy. Estamos terminando la jornada laboral, estamos, de hecho, terminando el mes y siempre hay muchísimas cosas que hacer por estas fechas. Entonces, bueno, os dejo que vayáis a hacer vuestras tareas del día y que tengáis un buen fin de semana. Aprovechad a reponer energías, a cargaros las pilas que se nos viene en septiembre lleno de cosas emocionantes seguramente y te invito a que este fin de semana puedas cerrar bien el mes y respirar hondo para la semana que entra con todas las novedades que se nos vienen. Que tengáis un bonito fin de semana y nos vemos el lunes con más contenidos de inspiración. Hasta luego.